I already know my sister Damon Alvarn y compañía se presentarán el próximo 24 de octubre en el Palacio de los Deportes. En un vídeo con instantáneas de los cuatro integrantes en varios puntos de la CDMX hicieron este anuncio, un día antes, la banda alborotó a los fanáticos mexicanos con un vídeo en que parecía indicar la llegada de su tour de Now Now a nuestro país, en este se ve un mariachi tocando en un escenario. El audiovisual estaba acompañado de la leyenda, manténgase pendientes. La pre-venta será a partir de este 29 y 30 de agosto, mientras la venta general arrancará el 31 de este mes. Si pueden comprar en pre-venta, háganlo, no vaya a hacer que acaben de un tirón. Los precios van de, general A, 1,980. General B, 1,650 nivel D, 980. Nivele, 580 el gran regreso Gorillaz ya se había presentado este año como headliner del vive latino. Ahora, después de 16 años, nos regalará un concierto en solitario. El 28 de junio de este año lanzaron su álbum The Now Now, el disco fue sumamente aclamado por la crítica, pues muestra una nueva faceta del grupo y, en especial de Damon. Los detalles del show están por confirmarse, y mientras tanto, disfruta del primer sencillo del álbum, Humility, que llega después de su último material, Humans. ¡Suscríbete al canal!